Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 51 minutos del día jueves 3 de octubre del año 2024, se ha inicio la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, con el objeto de instalar la comisión, por lo que procede a tomar lista de asistentes. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón, presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, justificó. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadano Oscar Ronelas Martín, presente. Ciudadano Marco Antonio Sáenz González, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reinozumata, presente. Ciudadano Jairo Elías González González, presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete, presente. Y Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González, presente. Muchas gracias. Contamos con la asistencia de 12 de los 14 regidores, por lo que contamos con quórum legal. Con punto número 3, perdón, número 2, tenemos la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio, a cargo de Ciudadano Miguel Ángel Esquive Esquive, presidente municipal y presidente de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que no se ocupa. Como punto número 5, presentación ante los integrantes de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio del encargado de la Hacienda y Tocerero Municipal. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, clausura. Está concesión en el orden del día, regidores. Despido levanten sus manos, están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio, a cargo del Ciudadano Miguel Ángel Esquive Esquive, presidente municipal y presidente de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Comentarles, regidores, que como ya todos hicieron la toma de protesta en la sesión extraordinaria, ya no es necesario que en esta comisión se proceda nuevamente con ello, sino simplemente llevar la formalidad de esta reunión. Darles la bienvenida a todos, agradecerles por la voluntad de participar en esta comisión de Hacienda y Patrimonio. Enhorabuena que todos los trabajos que hagamos aquí sean para el beneficio de Tepatitlán. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Como propuesta de un servidor, me gustaría que la regidora Mónica Alejandra sea quien ocupe el cargo de secretario relator de esta comisión, regidores. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Muchas gracias. Si no, ningún comentario. Les pido levantar sus manos. Están a favor de aprobar a la regidora Mónica como secretario relator. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Como punto número 5, presentación ante los integrantes de la comisión de Hacienda y Patrimonio, del encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal. Tacho, si me haces el favor de acercarte un poco. Yo creo que la mayoría ya lo conocen. En caso de que no, les presento al licenciado en administración, ¿verdad, Tacho? Negocios. Administración y de todo. De todo un poco. Hace, Tacho. Licenciado Danacio, Tacho, ya aquí para todos los amigos y conocidos, quien ha fungido como tesorero en la última administración de 2021-2024. Y previo a ello, en diferentes administraciones, incluso en diferentes partidos, ocupó el cargo de la jefatura de egresos, Tacho, si no me equivoco. Realizando una excelente labor, por lo que se le hizo la invitación de participar en esta administración también. Bienvenido, Tacho. Nuestros regidores, si pueden presentarse en caso de que alguien no se conozca, por favor. Regidora Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Y también nos haces órdenes. Hola, maestro. Buenas tardes. Miriam Lozano, a tus órdenes. Buenas tardes. Soy Rosario Mierda. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo te digo, Tacho. A ustedes, a tus órdenes, ya nos conocemos, Tacho. Gracias. Buenas tardes, mi Tacho. Desde hace veintitantos años, a la orden. Gracias. Buenas tardes, Mónica Gredano. Pues ya también nos conocemos y estamos también a la orden. Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos Arellano. Mucho gusto. Vamos a ir trabajando. Gracias. Buenas tardes, licenciada Claudia Franco, coordinadora de la fracción Edilicia de Agamos Tepatitlán. Mucho gusto. Gracias, Tacho. Tacho, Oscar, para lo que se ofrezca. Gracias. Buenas tardes, Patricia Villalobos, a tus órdenes, Nacho. Gracias. Tacho, ¿quieres compartirnos algo? Bueno, simplemente agradecer, Miguel, la invitación y ponerme aquí ante todos ustedes. Estamos para apoyar el buen desempeño también de esta administración, apoyar desde nuestra trinchera, apoyar en lo que podamos con todo lo que hemos aprendido durante todas esas administraciones. Aquí estamos en la oficina de tesorería y con todo gusto, pues, atendemos a todos. Gracias. Muchas gracias, Tacho. Compañeros, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Muchas gracias. Sin ningún comentario, pasamos al siguiente punto, que es punto número 6. Asuntos varios. No tenemos ningún asunto vario agendado, por lo cual pasamos al punto número 7, que es la clausura, siendo las 12 horas con 58 minutos, del día jueves 3 de octubre del año 2024. Damos por clausurada la sesión número 1 de la Comisión de Delicia, Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.